Muy buenas tardes 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 de enfermedades que predominan en estas épocas del año. Doctor, la gente se ha quedado sorprendida con lo de los piojos, pensaban como que ya eso no existía. No, mire, en la actualidad, diario, sin mentirle, sin exagerar, aparecen, o sea, yo diagnostico 4 a 5 casos de piojo al día y de sarna unos 7 u 8 casos diarios de enfermedad. O sea, es una enfermedad por hacinamiento, falta de controles sanitarios a nivel de las zonas, de mucha aglomeración de personas, a nivel de los colegios, no escuelas públicas solamente, a nivel de colegios privados de diferentes categorías, desde el colegio privado más modesto al más renombrado, al más renombrado, de esos más caros bilingües, aparecen casos de peligrosos capítulos y de piojos, lo que denota una falta de atención de las autoridades sanitarios para el control de estas enfermedades que con fumigaciones, pesticidas frecuentes, estaban, estuvieron erradicadas un tiempo o estaban en su mínima expresión, pero actualmente hay un brote muy alto, muy alto, tanto de los piojos como de la escabiasis o sarna. Bueno, hay que cuidarse. Ustedes pueden hacer sus preguntas también marcando el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Estamos hablando con el doctor, dermatólogo Igor Basakuri. Doctor, con relación a este tiempo caluroso, hay muchas personas que dicen, bueno, me voy para la playa, pero la playa con el sol, agua salada, ¿se complica mucho más la piel o no? No, totalmente. La gente va a la playa, la playa está expuesta al sol, está expuesto al sol, ¿verdad? Y con todos los efectos que les mencioné, de las enfermedades que pueden aparecer. Aparte, el agua de sal reseca la piel, ¿verdad? Por eso usted ve que al final del día tiene ese prurito, esa comezón, le va a dar una quemadura de primer, segundo grado, una insolación por la exposición al sol, porque nos olvidamos cuando nos metemos al agua y nos olvidamos que tenemos que buscar una sombrita de cuando en vez de usar un buen protector solar repetido cada hora o cada vez que uno salga del agua. O sea, en tiempos de calor, lo mejor no es la playa. Si usted consigue un buen río donde el agua no es salada, donde generalmente hay sombras abundantes, entonces eso sí le puede mejorar el calor. Pero en la playa usted se da cuenta cuando usted va en la noche le es dificultoso dormir por el ardor que siente en el cuerpo, por la picazón, ¿verdad? La sensación térmica, o sea, la sensación de fiebre que usted puede manifestar por el efecto del sol, la parte de la deshidratación que usted va a tener. O sea, época calurosa, da playa, pero no es lo más aconsejable. Tenemos llamadas, hola muy buena. ¿Qué pregunta tiene para el doctor? ¿Quería bajarla el volumen, por favor? Sí, buenas tardes. Sí, baja el volumen. Buenas. Sí, doctor, yo le voy a hacer una pregunta de una vecina que hay una jovencita aquí que me dijo que lo llame. A ella le están saliendo una mancha blanca, principalmente en el labio de abajo, y le están saliendo también una cuanta manchita en las manos. Entonces yo le pregunté a ella que qué le dijo el médico. Ella me dijo a mí que el médico le había dicho a ella que eso era un cambio de piel. ¿Pero en los labios de la boca de abajo o en los cenitarios? Abajo, abajo, en el labio de abajo solamente. En el de arriba no. ¿Pero en la boca? En la boca, sí, en el labio de abajo. Lo tiene casi lleno, entero el labio. ¿Y en qué otra parte del cuerpo tiene? En la manita le veo que tiene como cuatro manchitas también. ¿Blanca? ¿Blanca, así como el bájol? Blanca. ¿Pica blanca? Sí, pudiera, por lo que usted dice, corresponder a un vitíligo o una despigmentación de la piel, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el hígado. O sea, si se trata de un vitíligo, lo más aconsejable es que busque un tratamiento lo más rápido posible para evitar que se propague, ¿verdad? Porque si uno lo descuida, primero puede aparecer en otras partes y, segundo, la curación con el tratamiento es más dificultoso. No quiero decir que es vitíligo porque no lo estoy viendo. Lo principal, por lo que usted dice, es pensar en eso. Pero lo más aconsejable es que consulte con, que la lleve a su dermatólogo. Seguimos recibiendo llamados, doctor. Usted me avisa, sé que está en el consultorio, ¿eh? Usted me dice, Reyes, está bueno. ¿Perdón? No, no, que usted me avise cuando ya esté con los pacientes ahí. Sí, sí, sí. Está bien. Doctor, con relación a los efectos del sol a largo plazo, esas personas que trabajan así, que se exponen bastante a los rayos del sol, ¿esto es el riesgo que tienen? Mire, el sol es necesario a poca dosis, o sea, 10, 15 minutos al día para la síntesis de la vitamina D, ¿verdad?, en horas tempranas. Por eso a los niños pequeñitos le dicen, coja 5, 10 minutos de sol para la síntesis de la vitamina D de dedo. Pero, si usted abusa del sol, una exposición prolongada, con cierto tiempo, sin una protección adecuada de un buen protector solar, o si usted trabaja expuesto al sol, usted ve a su policía de tránsito, los agricultores, los choferes, en fin, todo el que se expone o va a la playa con gran frecuencia, piscinas con mucha frecuencia, y no tiene ningún tipo de protección, El primer efecto es estético, o sea, va a tener un envejecimiento recoso, o sea, vamos a ver aparecer lesiones de arrugas finas en diferentes partes del cuerpo, de la cara, ¿verdad?, van a aparecer unas manchas oscuras que se llaman lénticos solares, van a aparecer unas asperezas sobre esas manchas oscuras, que son las queratosis solares, y son lesiones pre-malignas. De ahí, entonces, pueden aparecer sobre la piel sana, o sobre algunas de esas lesiones, puede aparecer, entonces, el cáncer de piel. El cáncer de piel no melanoma, o sea, el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide, son eminentemente, 100%, producido por efectos de los rayos del sol, y los efectos son acumulativos. Tener pendiente que en los primeros 18 años de la vida se expone uno al sol el 85% de las veces que se va a exponer al sol en la vida, y los efectos son progresivos y crónicos, o sea, le pueden aparecer 10, 20, 30 años después de usted haber abusado del sol sin una protección adecuada. Por eso lo más importante es, primero, no abusar del sol, o sea, no, como decía la campaña de la Sociedad Dominicana de Hematología recientemente para la Semana Santa, no te pases con el sol, ¿verdad? Protegerte, usar sombreros, socachuchas, gafas, contra rayos ultravioletas que también te protejan la visión, porque te pueden producir lesiones malignas a nivel, o daño a nivel de la retina también, a nivel de los ojos. Pero lo principal es la prevención del cáncer de piel, que en nuestro país la mayor parte de esos cánceres de piel aparecen muy grotescos, muy grandes, muy mutilantes, porque la persona generalmente de pocos conocimientos van creyendo con la peruguita, va creciendo la tumoración y llega el momento que entonces tenemos que extirpar una gran parte de la nariz, una gran parte de la cara, una gran parte de la oreja, entonces los resultados estéticos no van a resultar de todo tan agradable como si fuéramos a extirpar esa lesión en un inicio, que son pequeñas y con una simple cirugía se va, pero si el paciente se descuida, entonces tendríamos que extirpar una gran parte de la nariz para hacer una reconstrucción, extirpar una gran parte de la oreja, entonces hacer una reconstrucción, pero nunca va a quedar igual a su nariz o a su oreja original, y si es en la cara, entonces va a tener una cicatriz de gran tamaño, aunque el cáncer de piel aparece en partes cubiertas. Anteriormente la persona de test clara era la más expuesta a padecer cáncer de piel, pero ya estamos viendo cada vez con más incidencia a las personas de test oscura con lesiones de cáncer de piel, debido a todo esto de la capa de ozono, al abuso y a las exposiciones solares, y otros factores que influyen que las personas de test negra, que antes tenían su protección natural por la melanina, para los rayos del sol, actualmente la incidencia de estas tumoraciones malignas van aumentando. Doctor Curio, ¿puede la población confundirse que quizás con una mancha, que diga, bueno, esta mancha me salió esta reacción en la piel, y quizás puede ser un cáncer? Sí, bueno, las manchas son los léntigos solares que pueden transformarse en una lesión ya maligna, porque un léntigo solar es una lesión maligna, los léntigos son unas manchas parecidas a las pecas, sobre esos léntigos se pueden desarrollar, entonces, lesiones de cáncer de piel, ya sea carcinoma epidermoide o carcinoma vasocelular, o sea, por eso, de que usted le aparece con una mancha oscura, usted vea un puntito, una verruguita que le salió, que le está creciendo, que está cambiando de color, que está cambiando de tamaño, que le sangra, acuda al médico. Aparte, de otro tipo de cáncer muy maligno, que también guarda cierta relación con el sol, no tanto como los que les he mencionado, que es el melanoma maligno, en esos lunares oscuros, negros, que aparecen sobre todo, a nivel de las palmas de las manos, y las plantas de los pies, hay que tener mucho cuidado, también pueden afectar las láminas zunguiales, o sea, las uñas, y si tú te descuidas, va a ser una cirugía muy mutilante, si pierdes un dedo, pierde un pie o una pierna, o se te puede diseminar a otros órganos, y producir la muerte. Por eso lo importante, es que usted se vea una mancha oscura en su cuerpo, que no la tenía anteriormente, acude al dermatólogo, para que le diga, de qué estamos hablando. Doctor, mucha inquietud por las redes sociales, R con más variedad, Instagram, y también Facebook, y YouTube, se habla de que, bueno, un protector solar, pero entonces hay un interrogante, pero no todos pueden comprar un protector solar, ¿se puede hacer algo en la casa, preparar algo, que uno diga, bueno, esto me puede servir como protección para la piel? Bueno, por ejemplo, el óxido de zinc, que se consigue en las boticas, ¿verdad?, o el óxido de titanio, son una mezcla, se puede producir con una pantalla solar, pero tenemos que tener en cuenta que hay una institución, que es el Instituto Dermatológico, donde los productos son bastante económicos, o sea, usted buscar productos naturales para protegerse del sol, sin una concentración adecuada, sin un factor de protección adecuado, no le va a producir ningún efecto beneficioso, un filtro solar de buena calidad, a nivel de la institución que le mencioné, le sale unos 150 pesos, como 200 pesos máximo, o sea, que eso es un precio módico, ahora, si la mayoría de los que venden en farmacia son bastante costosos, o sea, lo primero es, si usted quiere una buena protección, acudir a buscar ese tipo de protección solar, mientras tanto, usar sombreros, si usted está expuesto al sol, en su trabajo diario, usar camisas de manga larga, usar unos lentes oscuros, con eso usted se va a ir protegiendo, si se pone un sombrerito de al ancha, ya su cara está protegida del efecto directo del sol. Doctor Curi, ¿con qué relación hay entre mano y pie? Cuando hay algo en los pies, le sale también en la mano, ¿hay una coincidencia, o es que hay una comunicación ahí? Bueno, no, hay una enfermedad que se llama enfermedad boca-mano-pie, que es una enfermedad viral, que aparece principalmente en los niños, pero hay hongos, por ejemplo, a nivel de los pies, que por el rascado, se te contamina la mano, ¿verdad? por tu rascarte, o sea, el hongo se va para la mano. Hay otra enfermedad, que es la disidrosis, que son unas ampollitas, que salen a nivel de manos y pies, porque en dermatología tenemos que tener pendiente, que la topografía, o sea, la ubicación de las lesiones, nos orientan hacia el diagnóstico. O sea, si hay enfermedad en manos y en los pies, bueno, no es que están interconectados, sino que hay una topografía específica para ese tipo de enfermedad que se llama disidrosis, que son muchas veces, la gente la confunde con el ácido úrico. Tengo una borbojita en la mano, en los pies, ácido úrico, no tiene que ver nada, nada absolutamente con ácido úrico. Los hongos en los pies, que producen también vesículas, o ampollitas chiquitas, o maceración, en sujecimiento entre los dedos de los pies, o descamación a nivel de las plantas, por el lavado, usted lavándose los pies, o rascándose los pies, porque da mucha comeción, se contamina, y salen esas lesiones también a nivel de la mano, sin que necesariamente haya una conexión interna entre los pies y entre las manos. Ese punto está aclarado, porque la gente confundía, bueno, me salen las manos, pero me salen los pies. ¿Es recomendable ponerse pañitos de agua fría cuando está esta picazón que no se aguanta? Bueno, cuando la picazón no se aguanta, o sea, cualquier cosa, un hongüento, o una loción de calamina, la puede mejorar, pero si es para los pies, lo único que le va a quitar la comeción es tratar el hongo, y a dar algún antihistamínico, ¿verdad? Porque mientras tanto, los pañitos fríos, te mejoran por unos 5 o 10 minutos, pero la comeción te va a volver inmediatamente, entonces el rascado continuo, te va a producir, entonces una infección secundaria en el área, entonces ya se complica la situación, porque esa infección secundaria en el área, te puede llevar a una celulitis bacteriana, o sea, a una infección del tejido celular subcutáneo, de la grasa, porque entra la bacteria a través de esas fisuras en los pies, y llevarte, si eso sigue avanzando, entonces llevarte a lo que se conoce como ericipela, que es también otro proceso infeccioso, donde hay una puerta de entrada, que generalmente es fisuras o grietas a nivel de los pies, muchas veces uno ve pacientes con ericipelo, o pacientes con celulitis bacteriana a nivel de extremidades inferiores, y uno busca los pies, y va a ver que tiene su tiña, una tiña interdigital, que tiene fisuras, o sea, que tiene grietas, y por ahí penetran las bacterias, más aún, si por el rascado se ha infectado secundariamente. Ay Dios mío. Bueno, están preguntando, doctor, ¿qué se recomienda hacer cuando hay una quemadura doméstica? Bueno, en una quemadura doméstica, lo primero es enfriarla, ¿verdad? Ponerse compresas frías, eso es lo primero. Hay otros que se ponen pasta de dientes, ¿verdad? En esas quemaduras, otros se ponen salsa de tomate, o mantequilla, en esa zona, o sea, con las cosas caseras. Sí. Pero, eso, si le pasa en la noche, madrugada, pero inmediatamente acuda al día siguiente, porque usted no sabe la profundidad que sea, que le ha ocasionado esa quemadura, y si después, posteriormente, pueden aparecerse la ampolla en esa zona, o pueden infectarse secundariamente. Pero en quemaduras ligeras, ¿verdad? Puede usar lo que le mencioné, o puede ponerse alguna gel de aloe vera, o de sábila, como se conoce, ¿verdad? En la zona afectada. Si tienen un guento con vitamina A y D, también le puede refrescar la zona quemada, mientras acude al dermatólogo. Tenemos un par de llamadas, doctor, hola, muy buenas. Buenas, doctor. Buenas. Yo quisiera saber, si la psoriasis es hereditaria, y si se puede contagiar a la demás persona. No, la psoriasis, si hay una predisposición familiar a padecer de la psoriasis, no es contagiosa. Es una enfermedad crónica, evoluciona por brotes durante toda la vida, aunque ahora hay algunos productos biológicos, pero lamentablemente muy costosos, que controlan por más tiempo la enfermedad, y está también la luz de banda corta, que es como una cámara donde uno entra simulando la luz solar, que controla también aquellos brotes o aquellas psoriasis que afectan gran parte del cuerpo y que no se controlan con los medicamentos tópicos tradicionales. Se pega. Tenemos esta llamada ahora, muy buenas. Buenas tardes. La verdad que está muy interesante. La llamo de la Salma de Herrera. Yo tengo una hija que está en España, que ella tiene una mancha grande en el medio de los dos senos, una mancha negra, muy, como molde playada, así. Entonces, a ella le dijeron, un médico, que eso es un antojo, que salen después de los tantos años, de los 20 o 18 años, más o menos así. Y también... Sí, ahí se llama anebo epidérmico tardío, ¿verdad? que aparece después del nacimiento. Sí. Pero lo principal, si es una mancha negra, que tiene mucho tiempo de evolución, y la he ido creciendo, es hacerle una biopsia. Sí, gracias, doctor. Pero también yo quiero que usted me diga algo que sirva para la misma ampollita esa de los pies y la mano, porque como usted dice, de los mismos pies se infelta la mano, y es así una ampollita que bota agua, que una señora vendía comida, y parece que con las mismas cosas de comida, el lodo, la mojación, escogió una infección que casi nunca se está. Primero que hay que ver si tiene hongo en los pies, entonces tratar el hongo. O sea, al tratar el hongo de los pies, con la misma crema que usamos para esas hongas en los pies, entonces se lo aplicamos en la mano y va a haber una curación. Si es una dermatitis de contacto, lo que yo mencioné ahorita, que se llama disidrosis, eso va a evolucionar por brotes, o sea, va y vuelve. Eso le viene, se hace un tratamiento, y al cabo del tiempo, vuelve otra vez de nuevo. Eso tiene que ver con materiales que uno le pone a la mano, sobre todo níquel, plástico, y ahora todo es con níquel, todo es con plástico. Entonces eso te produce una dermatitis de contacto, una disidrosis al níquel, a los detergentes, o sea, y todo eso te va a ir dando brotes ocasionales. Lo que hay es que, si no es hongo, si eso es un hongo, se trata y ya, pero si es producido por el níquel, por los plásticos, por las gomas, algunos alimentos, como el brócoli, los mariscos, los frutos secos, los embutidos, pueden producir esas erupciones, a nivel de manos y pies, esas ampollitas de agua, pero no por ácido úrico, sino por alergia al níquel, que contienen esos elementos, que le acabo de mencionar. Doctor, y habla de antojo, ¿eso existe en determinado, en su especialidad? No, antojo, le dicen a todos esos lunares, con que nacen los niños, que se antojo de una yuca, que se antojo de un chucharrón, esos lunares, esos nebos que salen con vellos, con pelos en su superficie, ah, porque se antojo de un chucharrón, pero eso no, no, no es nada científico, los nombres, de esas enfermedades, son nebos, de diferentes tipos, nebo melanocítico, nebo epidérmico, nebo epidérmico, verrucoso lineal, o sea, hay varios tipos de lunares, los lunares blancos, que son nebos acrómicos, diferentes tipos de, de manchas en la piel, pero que de ninguna forma, son antojos. Bueno, eso es bueno aclararlo, porque popularmente, ah, no, se antojó de una maicena, y no le hicieron la maicena. Se antojo de una maicena cosa, y que hombre, no ha pasado por eso, que la mujer se la antoja, a las 10 de la noche, de un chicharrón de Villamella, y el marido, cogiendo para Villamella, comprar un chicharrón, porque si no, le sale un antojo al niño. Ay, Dios, doctor, déme esta llamada. Se imagina, a las 10 de la noche, camino para Villamella. Una última llamada, doctor, sé que tiene el compromiso en el consultorio. Hola, muy buenas. Hola. Sí, esta es la última llamada para el doctor, buenas. Sí, yo quiero referirle algo al doctor. Yo conozco una familia que el papá tiene papiloma, entonces, él durmió cerca de los hijos, y los boquitos lo picaron a él, y le transmitieron el papiloma, porque a los hijos le están saliendo bolitas en los labios, y bolitas en la yema del pene. A ver qué él me dice al respecto. Gracias. Mira, aquí me voy a correr. Los mosquitos no transmiten el virus del papiloma humano. Eso se transmite por contacto directo. Hay que ver qué es lo que está pasando, que los niños se han contagiado o se han contaminado con esas lesiones del virus del papiloma humano, lo que le llaman condilomas o creta de gallo, ¿verdad? Entonces, la única manera es por transmisión sexual o por contacto directo de las lesiones. Nunca, nunca por mosquitos. Los mosquitos no son vectores de este tipo de virus. Final, final, final. Me dicen por a las redes sociales. Comida antioxidante, doctor, para evitar arrugas prematuras. Esto parece que una joven, una mujer... Lo principal para evitar las arrugas prematuras es protegerse del sol desde los seis meses de edad en adelante. Es lo primero. Y los antioxidantes mejores que hay no son tantos como se quiere mencionar. La vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Alimentos que contengan vitamina A, frutos, por ejemplo, el mango, el tomate, si lo quieren natural, la vitamina C, los cítricos, la vitamina E, el huevo, las carnes. Entonces, todo esto tiene antioxidantes, pero por lo general las personas quieren algo tomado y yo siempre recomiendo que sean separados. O sea, no esos antioxidantes que vienen con 20.000 cosas, sino vitamina A separada, vitamina E separada y vitamina C separada. Esos son los mejores antioxidantes que existen. Pero para la prevención temprana de las arrugas de la piel y de las lesiones de fotoenvejecimiento, es una adecuada protección solar desde los seis meses de edad. Muchas gracias, doctor. Número del teléfono y la dirección del consultorio, doctor. Mi número telefónico es 809-688-3316. En la clínica de piel y cirugía dermatológica, doctor Bogart, en la calle Padre Boyle, número 7, en Gascua. Muchas gracias, doctor Curi. A ustedes por su atención. Gracias. Usted escucha Reyes con mucho más variedad por CDN Radio.